Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, mientras el congresista Didier Burgos se muele en Bogotá Mientras el ministro de agricultura se muele en todas partes del país Bomberos Pereira, mi mamá no me lo va a creer Estamos hablando de la ley de protección para las abejas Mientras en Bomberos Pereira protegen las abejas con los apicultores En Dos Quebradas las aniquilan Ahí están observando las imágenes para que eso no digan que hablamos caspa Ole, ¿dónde está la cultura? Si queremos más vida, ¿por qué Bomberos Dos Quebradas están matando, asfixiando y acabando con las abejas? Por favor, ya no más, ya no más, ya no más Congresista, vaya a Bomberos Dos Quebradas a ver qué le dicen Esta vez si no le voy a decir boterito, boterito Doctor Botero, ¿cómo está? Bien, James ¿Cómo van las cosas? Bien, señor, muchas gracias ¿Haciendo el recorrido con la posible primera dama del país? Con la doctora María Zapata, la esposa del doctor Juan Vargas Llera Hemos estado haciendo un recorrido importante Hablando del Ministerio de la Familia, que es lo que ella quiere impulsar en este proceso de desarrollo De la infraestructura social del gobierno del presidente Vargas Llera Queremos que a partir del 7 de agosto sea una realidad ¿En qué consiste el Ministerio de la Familia? Es replantear el bienestar familiar Convertirlo, darle carácter de ministerio Subirlo de estatus, porque la familia es la base de la sociedad Y realmente eso le generaría que el bienestar familiar, siendo un ministerio Podría tener un estatus mucho mayor, mayor presupuesto Y coger el DPS y fusionarlo con el bienestar familiar Para poder darle atención a la familia En varios aspectos de las necesidades que tiene el país Para cambiar un entorno social y fundamental Y cambiar la mentalidad de las familias en Colombia Pero bienestar familiar, yo lo tengo ubicado como solamente infancia y adolescencia Correcto, pero aquí ya se va ¿Pero la familia no es todo? Pero se reestructura Se cambia y se toma esa base Pero se le aumenta lo que es el DPS Se le aumenta lo que son otras entidades Y lo que se hace es que tradicionalmente se va a tener en cada uno de los territorios Una entidad que lo represente como Ministerio de Familia, territorial también ¿Cómo va su candidato a David Giraldo? Yo le he dicho a usted que no es mi candidato Aquí hay cuatro candidatos de Cambio Radical Al cual es su apoyo Diego Ramos, David Giraldo, William Córdoba Ya se fue, William Córdoba ya se fue No, no se ha ido ¿Le dio miedo? Me da pena, pero él no se ha ido Yo incluso hablé ayer con él y él está en la contienda electoral Estaba y se cuadrando con Rafael Lucas Sandoval Ah, él habla, pero otras personas hablan Pero la realidad es que William Córdoba es uno de nuestros candidatos Ah, bueno, perfecto ¿Lo de Juan Manuel es una decepción? Hombre, cada cual pues tiene sus propias razones para hacer las cosas Yo respeto mucho las decisiones Y bueno, pues seguimos adelante Yo, que estábamos apoyándolo Queríamos apoyarlo a Juan Manuel Queríamos tener un senador del eje cafetero por Cambio Radical Ya no se pudo, pero bueno, esa es la política Sí, porque David Giraldo está hablando con uno del Valle Entonces uno dice, bueno, uno del Valle y teniendo a Juan Manuel dedicado Que Juan Manuel también se hizo el loco Pues la verdad es que en ese sentido no sé Pero la realidad política es eso Yo siempre he dicho que el pasado nadie lo puede cambiar Ya es el pasado, ya fue una realidad Y ya hay que seguir adelante ¿Cuántos votos saca el Cambio Radical en Risaralda? No, no se habría de decirle yo Están trabajando todos, están trabajando lo más duro posible Pero pues hay que esperar las elecciones el 11 de marzo Que saben realmente los resultados ¿Usted cómo ve ese panorama? Pues nada es fácil, pero yo creo que nadie la tiene fácil Todo el mundo está luchando y trabajando para lograr una curul Y en eso estamos trabajando también nosotros ¿Usted va a votar por Ordóñez o por Marta Lucía? No, yo por ninguno de los dos ¿La consulta? No, yo no voy a votar la consulta de ningún partido Yo tengo, claro que el 27 de mayo voy a votar por Vargas Lleras Para la presidencia de la república Y ahí estoy para eso ¿Estos actores no van a votar por ninguno de esos para incidir? No, yo no sé, en eso sí pues no tengo la posibilidad de tomar esas decisiones ¿Usted no va a votar consulta? Yo no voy a votar consulta, no No voy a votar consulta, pero en este momento Soy dedicado a hacerlo a Vargas Lleras Carlos Alberto Botero, exgobernador de Risaralda Aquí, en Tiro al Blanco Tercer dardo Vaya, vaya, vaya Vaya al Hotel Cataluña Calle 19, 861 Más de 40 cómodas y confortables habitaciones Tenemos un servicio de restaurante espectacular Vaya y compruébelo Hotel Cataluña Muy bien Si el señor Steven Cárdenas, el expresidente del Consejo Municipal de Pereira Compró uno, dos, tres, cuatro televisores Los puso ¿Por qué hoy por hoy no funcionan? ¿Acaso hay tanta plata que el uno compra y el otro no los utiliza? ¿Acaso hay tanta plata y que necesitaban gastarse la platica? Para nada Se gastan el erario público en bobadas Ah no, será que los guardaron para ver el Mundial del 2018 Cuarto dardo Nelson Palacio Vázquez Dicen que va a sacar 3.000, 3.500 votos Bueno, lo felicito Pero él está en otro oficio distinto Pensando en que va a ser la segunda votación del Partido Conservador Y afincando la esperanza de que se vayan dos a dos Y no está lejos la posibilidad Nelson Palacio, exdiputado, exalcalde Un hombre que le ha dado mucho Le dio mucho a la Virginia Y que hoy le da mucho a la política regional Nelson Palacio, aspirando por el Partido Conservador Una buena hoja de vida Que pone a disposición su nombre Para que los risaldenses crean y lo certifiquen El próximo 11 de marzo Quinto dardo Esta sí es de replay Yo no sé ¿Cuándo van a aterrizar en Marsella? ¿Cuándo van a dejar de gravitar? ¿Y cuándo van a dejar de ser como tan lentos para las cosas? Pabellón de carnes, un problema Plaza principal, un problema El INSER, el de planeación Dicen que es muy querido Pero eso mete en lo que no debe meterse Mejor dicho ¿Está patas arriba Marsella? Solo pregunto Aquí está el concejal del Centro Democrático Que este martes socializó ante la Asamblea La honda preocupación de lo que pasa con el pabellón de carnes Hoy estamos en el recinto de la Asamblea Departamental Ante una solicitud por parte de la presidenta del Consejo María Graciela Carvajal Frente a las denuncias Y inconformismos Que se habían presentado por parte Del gremio de carniceros Frente a la obra del pabellón de carnes En el municipio de Marsella Si bien es cierto Aquí sabemos que hay responsables El día de hoy Estamos buscando Soluciones Trabajo mancomunado Con los diputados del departamento Para que En uso de sus buenos oficios Con los entes de control Con FONADE Con estas instituciones Con el departamento de prosperidad social Que son quienes financian esta obra Se pueda llevar a feliz término Una obra que ha surgido Tremendos inconvenientes Desde el año 2014 ¿Pero quiénes son los culpables? Hombre, tenemos que decir Que se ejecutó una obra Desde Se inició su ejecución desde el año 2014 Y que se ejecutó con los diseños no aprobados No viabilizados por parte de la Secretaría de Salud Por ende Con el hecho fortuito Del fallecimiento De la exalcaldesa Piedad Colombia La nueva administración del año 2015 Liderada por Gustavo Banegas Entró a indagar A requerir a FONADE Al contratista Esto llevó a un litigio Pero Lo que sí tenemos que tener en cuenta Es que el día de ayer En el Consejo Municipal El secretario de Planeación Nos hizo un comentario El cual nos dejó sumamente preocupados O al menos personalmente lo noté así Porque Dijo Haber intervenido en los diseños De este proyecto Sin ser diseñador Algo muy grave A él ya le hemos hecho El control político adecuado El alcalde también lo sabe Que así se requieren cambios Con su equipo asesor Con algunos integrantes del gabinete Para que la administración del municipio de Marcesia Tome el rumbo adecuado a hoy Quien asume la responsabilidad Es el señor alcalde Germán Darío Gómez Esperamos pues Que le dé celeridad a todo esto Porque ya les incumplieron A los expendedores de carne Les dijeron que la obra iniciaba El 20 de este mes Y no se va a poder dar Porque falta Que envíen los últimos diseños A FONADE Para que haya la viabilidad del proyecto Así que hoy estamos tocando las puertas De los diputados del departamento Para que aunemos esfuerzos Y busquemos la solución Para esta problemática Que se estaba presentando Especialmente para los expendedores de carnes Pero que tiene que ver Con toda la comunidad marsellesa Y busquemos la solución Y busquemos la solución En el blanco A todo señor Todo honor Me le quito el sombrero A Omar Alonso Toro Sánchez Una hoja de vida impecable Área metropolitana Fondo de vivienda popular Control físico Secretario de gobierno Asesor privado de alcalde Una hoja de vida impecable Ley de víctimas Y ahora Va a ser el nuevo Gerente del Megabus Reemplazando A Álvaro Beltrán Llega en buen momento Porque Megabus En crisis Unos buses Unos articulados Sucios Cochinos Degenerados La cuenca de Cuba Emproblemada En fin Buen viento Y buena mar Doctor Omar Alonso Toro Además sonaba Más que un sonajero Por fin Cedió Porque su hoja de vida Es calificada Llega un buen gerente Llega un buen funcionario Aflote Lo que usted sabe Y lo que usted conoce Por fuera Del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? En el Consejo Municipal De Pereira Como que las cosas No cuajan Circular número 7 Dícese Y nótese Que no deben llegar Ni portar Los funcionarios Algo que tenga Que ver con política Ni botones Ni camisetas Ni los carros Pues bien Steven Cárdenas Ahí están viendo La camioneta Con publicidad Del candidato De él Si la circular Dice ¿Por qué no Hacen caso? Si está En contravía De la circular Eso no le da Una sanción disciplinaria Pregunto Carlos Alfredo Crowley En plena sesión Porta un botón Eso no da sanción Ole ¿Será que las órdenes No sirven para nada? Porque todo mundo Se las pasa Y se las lleva Palabras Que se las lleva el viento Presidente Michael Lopera Empieza a funcionar Como es Porque Steven Y Crowley No le hacen caso Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Partido Mira Diana Ramírez Candidata a Cámara de Representantes Aquí En Tiro al blanco Diana Ramírez Mira 101 Seguimos con sus propuestas Claro James Quiero contarles A todos los risaraldenses Que nos escuchan En esta hora Que vamos a trabajar Fuertemente Por el tema De los servicios públicos Domiciliarios Vamos a defender Desde el Congreso De la República A los usuarios De Estratos 1 y 2 Especialmente Quienes vienen Sufriendo El desmonte De los actuales Subsidios Me refiero A que recientemente Salió una resolución Donde de 20 metros Cúbicos de agua Nos bajaron A 11 Y esa diferencia De 9 metros Cúbicos de agua Que antes eran Subsidiados Para estos estratos Y que ya no están Subsidiados Se vio reflejado En el tema De la tarifa Así que vamos A contrarrestar Y vamos a luchar Fuertemente Para que ese desmonte De subsidios No se siga dando De igual manera Vamos a trabajar Con el tema De los medidores Nuestra propuesta Específica Es una modificación A la ley 142 del 94 Para que los medidores Explícitamente Quede allí Tácito Explícito Que sean Asumidos El costo De los mismos Por la empresa De servicios públicos Domiciliarios Y no por los usuarios No estamos de acuerdo Con ello Así que desde el Congreso De la República Tendrán Tendrán en Diana Ramírez Una representante A la Cámara Que defienda fuertemente A los usuarios De servicios públicos En general Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán